El ecoparque es una de las obras emblemáticas de la prefectura del Carchi, que apunta a ser uno de los lugares turísticos más importantes de la provincia. En esta infraestructura ya se cuenta con una zona de deportes extremos y de aventura, entre los que cuentan tres líneas de canopi. Cruce a través de un cable de un extremo a otro. Tarzán Swing, péndulo que funciona mediante dos cuerdas de seguridad de alta montaña y un columpio doble. Nosotros hemos implementado aquí lo que es los deportes extremos, con la finalidad de que las familias puedan venir y divertirse. A quienes nos gustan los deportes extremos, pues esta es una buena opción para venir a divertirnos los fines de semana. Nosotros lo que queremos es entregar a la población un personal capacitado y certificado en lo que es la atención a los deportes extremos. Por lo tanto, ya hemos venido llevando un proceso de capacitaciones. Hoy justamente estamos haciendo las pruebas de vidas. Este es el día ya netamente de lo que es práctico. Estamos haciendo las debidas adecuaciones, las debidas prácticas, ya para luego empezar con el servicio a la población, poner al servicio de la población estos deportes extremos. La prefectura continuará trabajando en el desarrollo del ecoparque. Es así que se está capacitando a 25 personas para que cada fin de semana puedan colaborar a los turistas que lleguen hasta este lugar. Me siento cómodo agradeciendo a los capacitadores de Nayón que nos están dando la capacitación, a mí y a los compañeros días que estamos en el curso para apoyar a la gente que viene a visitarnos fuera y dentro de la ciudad. Lo más difícil fue el Tarzansuín, para nosotros ese es el que fue más duro. De resto ya poco a poco le fuimos cogiendo y hasta ahorita como le estamos cogiendo el ritmo. El ecoparque contará con áreas de camping, pesca deportiva, canoas, parqueadero para 400 vehículos, cámaras de seguridad, área administrativa, entre otros. Hermoso parque, realmente para mí es un agrado estar acá y yo creo que es uno de los mejores parques que he visto. He viajado por algunas partes de Ecuador y Latinoamérica, pero aquí en cárcel yo creo que no tiene nada que envidiar. En cuestión de puertas de aventura tenemos un cable de casi 400 metros, donde va por encima de este lago y es una naturaleza. Disfrutar de estos atractivos es toda una experiencia. Este equipo de noticias aceptó el reto de bajar por el canopi y fue realmente inolvidable. Con cámaras de Johnny Galvich, Administrada, El Informativo.